La distancia de renderizado en COD Mobile Me pidieron que explicara por qué podía ver a los enemigos tan lejos y qué configuraciones afectaban este aspecto Así que para iniciar les quiero enseñar que estoy viendo a un objetivo a una distancia de 129 metros aproximadamente Y el objetivo no se ve, pero ahí está, tengo que apuntar con el arma para poder ver a este objetivo Cabe aclarar que yo utilizo el campo de visión en tercera persona en 74 puntos como lo pueden ver aquí en mi configuración Con esta configuración yo tengo un alcance de visión o una distancia de renderizado de 127 metros máximos Si sobrepaso esa distancia el objetivo no es visible apuntando desde la cadera, es decir con la cámara normal del personaje Cualquier enemigo que esté por debajo de los 127 metros en cualquier dirección va a ser visible si presto un poco de atención Si yo me alejo o él se aleja un metro extra la verdad es que ya desaparece Ahora veamos cuál es la distancia de renderizado si disminuimos el campo de visión en tercera persona al mínimo Al repetir el experimento se puede ver que el enemigo es visible a una distancia superior de 27 metros Estoy a 128 metros para ser un poco más exactos Como pueden ver al disminuir el campo de visión al mínimo la distancia de renderizado aumenta Ahora lo que voy a hacer es alejarme para ver hasta qué distancia puedo ver al enemigo sin apuntar teniendo esta opción al mínimo Al alejarme pude notar que el renderizado solo llega hasta los 145 metros Después de sobrepasar esta distancia el enemigo simplemente desaparece Cuando el enemigo ya está fuera del alcance de renderizado tenemos que apuntar con nuestras armas para que el enemigo sea visible o de lo contrario no lo vamos a ver Con esto podemos confirmar que al aumentar o disminuir el campo de visión en tercera persona estamos modificando directamente la distancia de renderizado del juego Así que si quieren aumentar la distancia de renderizado para ver más lejos a los enemigos tienen que disminuir el campo de visión en tercera persona Hice unas pruebas más exactas y determiné que el campo de visión al máximo nos da 120 metros de renderizado Y el campo de visión al mínimo nos da 149 metros de renderizado La calidad gráfica afecta la distancia de renderizado Para el experimento tengo la calidad gráfica baja y estoy viendo a un objetivo a 120 metros de distancia Esta es la distancia máxima a la que puedo ver al jugador Si me alejo un poco más simplemente desaparece No me puedo ir a 121 metros ni a 122 metros porque este jugador desaparece Teniendo en cuenta esto ahora vamos a realizar el mismo experimento en diferentes calidades gráficas En calidad gráfica media y en calidad gráfica máxima Para que ustedes vean cuál es la distancia en el renderizado Ya tenemos el juego con la calidad gráfica media Ahora pueden ver que el objetivo es visible Pero en este caso me encuentro a una distancia de 27 metros Pero si sobrepaso la distancia de 127 metros el enemigo deja de verse Por lo tanto el renderizado solo llega hasta los 127 metros Aquí podemos ver la comparación Los gráficos bajos nos dan 120 metros de alcance de renderizado Y los gráficos medios nos dan 127 metros de alcance de renderizado Ahora vamos a realizar el mismo experimento pero con los gráficos muy altos Que es lo máximo que me permite a mí colocarlos en VR Estamos a una distancia de 149 metros Y si sobrepasamos esta distancia el enemigo deja de ser visible Es decir la distancia máxima de renderizado que logramos alcanzar con los gráficos al máximo Es una distancia de 149 metros Después de eso ya los enemigos desaparecen Y esta fue la distancia máxima de renderizado que yo pude conseguir en mi teléfono Ahora si hacemos la comparación con las otras calidades gráficas Sinceramente se nota una gran diferencia Ya que para los gráficos bajos tenemos 120 metros de alcance de renderizado Para los gráficos medios 127 metros de alcance de renderizado Y para los gráficos muy altos logramos conseguir 149 metros de alcance de renderizado También les quiero aclarar que si ustedes tienen un teléfono de gama baja Por favor compártanos en los comentarios cuál es la distancia máxima a la que puede ver a los enemigos Y bueno parceros como siempre yo espero que el video les haya gustado Que la información sea útil Y si es así no olviden dejar su like y suscribirse para que no se pierdan el resto del contenido Aquí les estaré dejando otros videos recomendados que también les pueden gustar Sin nada más que agregar mil gracias por todo el apoyo Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!